Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá, baby, tú y yo con tu amiga Dame la razón pa'l trisón, le voy a meter bien cabrón Como yo no hay que te rompa, de cualquier forma Acómoda, te cerca de tu amiga Loca y el espiga, sí, pero es grande liga El mundo se acaba muy pronto, antes que se acaba hay que jugar un par de Y nosotros bien, que estás caliente Y no sé larga, y no fui a la imagen Pero es oficio, pa' que ya es bonito Dice papi y dame con tu el toque Y trae te a tu amiga pa' que te prende, me roce Conce la action, ready en contacto Tiene un corte firme con corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma en la cama Ay, me gusta sexo a lo rudo Haciéndolo sin decirlo Ay, me gusta sexo a lo rudo Sátiro, sátiro puro Hoy sin miedo voy pa' allá Nada al mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosita rica, no to' los días se dan Yo, tengo flow, reality for life, baby Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Sátiro, el anuncio de la señora Sigue produciendo Muchos años de trayectoria Pero en Plata en Liga Viva el chico en la hierro que hay pa' que sepa Las nuevas criaturas Yo, voz pa' Yo soy el voz Dímelo salva Que se alineen y que se acuerden Quiénes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sammy Tú sabes Kevin Life for Life Chico Vamos a ver Vamos a ver